La Suprema Corte es una de esas instituciones donde los ciudadanos pocas veces tenemos la oportunidad de asomarnos para ver cómo funcionan, cómo operan. Pero lo que pasó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el sábado expuso una serie de grietas importantes. Y la más relevante de ellas es que la ministra Loretta Ortiz ya le dio la espalda al presidente López Obrador en un asunto que es de máxima importancia para él, pero mucho más para todos nosotros los mexicanos. La reforma para elegir a los ministros por voto popular.